¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya visitamos a Valencia en una oportunidad, un episodio que salió loquito, salió loquito. Gente que ni siquiera completó las dos horas de programa, desmayados y demás cosas, mordidas de orejas, cosas horribles que pasaron. Pero hoy, con la invitada que tenemos, vamos a cambiar un poquitico del rubro de la música al rubro de la actuación. Así que quiero que por favor ustedes me acompañen a recibir a mi invitada de esta noche, Valencia. La conocen por su increíble trayectoria a lo largo de los años de la televisión venezolana, una de las actrices más importantes del país. Hoy en día algunos la conocen como la reina del TikTok y algunos otros la conocemos porque llegamos a comprar una revista Playboy en la que ella salía. Pero porque los artículos son muy buenos en la revista. Señoras y señoras de Valencia, por favor reciban a quien se va a estar emborrachando con nosotros esta noche. Un aplauso para Dora Mazzone. ¡Oye Dios! ¡Dios mío! Pero está... Mira, pero ya tú estás tomando cerveza, Chama, pero... Hola, Chamo, ¿cómo estás tú, Vale? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Permíteme saludar a mi público favorito de Valencia, Carabobo, ¿cómo estamos por aquí? Amo a mi estado Carabobo y amo a mi gente de Valencia. Y quiero contarles que yo soy Dora Mazzone, estoy en Entre Grados y este es mi primer trago. Hola, Chamo, ya me presenté sola, ¿qué tal? Dora, tú no lo sabes, pero hasta que sí es el mejor día de mi vida, Dora. Así vamos a comenzar y apenas no tenemos ni el minuto, ¿no? No, no tenemos ni 10 minutos de programa, pero vamos a ir. Y tú tomas así cervecita, así antes de arrancar. Bueno, mi amor, lo que pasa es que me estaba calentando porque aunque tú no lo creas, soy un manojo de nervios. Así. Te lo juro. Bueno, tú, tú, vamos a empezar por esto. Tú no eres tan bebedora, ¿cierto? Soy Dora, pero no bebe. Muy bien. Estoy cagadísima, pana. Pero, pero, tranquila, o sea, ¿qué tipo de cosas te gusta beber además de tu polarcita ocasional? Bueno, te confieso que yo me metí un puñal de entregrados entre ayer y hoy en la mañana porque no había visto el programa, te lo confieso, me encanta el éxito que están teniendo. Gracias. La propia experiencia, éxitos de aquí para el mundo. Gracias, querida, gracias, qué buena onda. Me metí un puñal, entonces me di cuenta que tú tomas ron, ¿no? Yo tomo ron, yo tomo ron, yo tomo ron diplomático, de hecho mi hígado ya es diplomático, yo necesito solo ese ron porque si no me muero. Bueno, vamos a ser diplomáticos en la vida, pues. ¿Te vas a tomar ron también? Sí, chico. ¿Te vas a quedar rones conmigo? Coño, sí. Hoy me caigo a rones cuando eran machones, eso es lo que tú me estás diciendo. Verga, me dijeron que tú gritabas. Sí, sí. Pero es que me emociono, me emociono. Pero te pones rojo y todo, pana. Porque estoy bebiendo cuando eran machones. ¿Qué más quieres saber? Chamo, faltan dos horas de programa, ¿verdad? No, son como tres, pero no importa. Tráigame los rones, vale, tráigame los rones, vamos a empezar esta baila como es. Tráigame los rones, por favor. Ok, un saludo a mi equipo de Somos Aldana Group, que anda por ahí, mi gente, ¿dónde está? Con ellos trabajo, amigos queridos, con ellos hago todo el contenido en las redes sociales. Yo dejé de hacer telenovelas, Manuel. Es como, no tengo ni idea, pero es como una Dorita. Qué bello, pero te queda bien. Bájate un poquito. Dorita, gracias, mi reina. Que mi amor. Pero es como, esa Dorita tuvo un problema de crecimiento, se le quedó la carita como... Se quedó como de nada, para el cuerpo. Salud, querida Ana Mazzone, por favor. Qué maravilla, vale. Salud, Valencia, salud, Valencia. Salud, gente de Valencia. Por favor. Quería Dora, cuando generalmente tú tomas, ¿tomas ron o qué te gusta tomar? Bueno, a mí me gusta mucho el whisky. Ok. Realmente, porque el whisky no me deja ese efecto posterior del día siguiente. No en ratona tanto, es lo que me quieres decir. No en ratona tanto. Claro, es verdad. Comencé tomando que si proseco y todas estas bebidas cifrinas, ridículas y fresitas, que no servían para un coño. Claro. Champaña, todo muy lindo en una boda. Pero al día siguiente era un dolor de cabeza instalado detrás del ojo, que no entendía. Claro. Entonces, después probé otras cosas. Y roncito, porque qué pasa, vamos a ser sinceros, hoy antes, tú llegaste a Valencia pensando que ibas a tomar vodka. Sí. Todos pensamos, no, esta se va a caer a vodka, como sus amigas, María Antonieta y Sonia, que se cayeron a vodka. Y Chiara, y Chiara, y todas mis amigas toman vodka. Y de repente te dicen, no, 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 dame ron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no te digo que me metí un puñal del programa, vi el programa de Servando y Florentino que me encantó. Ay, mi. Ya vi que la piscina está allá atrás, cuando termina el programa nos tiramos todos en la piscina. Piel de Servando y Florentino. Piel de Israel, aprendí unas cuantas cosas del mágico Israel. Ok. Piel de la Norkis Batista, que también me encanta, yo la amo, he hecho dos novelas con ella muchas. ¿Se me enredó la lengua o es un efecto mío del micrófono? No, 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 tranquila, yo creo que eres tú, no te preocupes. Ok. Wow. Norkis echó una pea llorona. ¿Quién? Norkis. ¿Llorona? Llorona, pea llorona, que es cuando te rajas. Yo la vi que te echó los perros al final y todo. Impresionante, esa es la impresión que tuve. Pero... De hecho te dijo, quiero seguir viviendo contigo. Ah, bueno, pero ese es el efecto que yo produzco, date dos rones, Dora Mazzone. Ese es el efecto que él produce. Oh, yeah. Y dame tres rones a mí y te bajo la playboy para que me la firmes, te hablo claro. Pero dame tres rones, dame tres rones. Ok, ok, ok. Hablando de eso, ¿tienes un beso en la jeta? ¿Qué digo en la boca? ¿Alguien te besó? Me besaste tú seguramente cuando grabamos el video que grabamos abajo. Ah, el TikTok, ¿verdad? No me acordaba como el efecto del alcohol. ¿Tienes un beso tuyo en la cara? Tienes un beso en la jeta, o sea, en la boca, en los labios superiores. Ahí tienes un beso. Pero tampoco nos zampamos así, Dora. No, ¿verdad? No. Ya, ya, ya. Un besito de TikTok y ya. Un besito así como a la italiana. Pero ya va, tú me estás aquí celando, te estás poniendo tóxica. ¿Qué tienes tú ahí? ¿Qué es esa pintura que tienes en la boca? Yo soy la única que te he besado hoy. No, yo no he sido tóxica. Porque si es así, te lo agradezco, yo encantado. ¿Te gusta una tóxica? Bueno, pero no tanto, pero si la tóxica es Dora Mazzone, yo digo... Digo, bueno, yo puedo aguantar, puedo aguantar un poquitico de toxicidad. ¿Qué tanto puedes aguantar? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto si es Dora? Mira, pero ajá, púnteme algo. Peor borrachera de tu vida. La peor pea, la más satánica que recuerdes en la vida. Bueno, acababa de comprar... ¿Sabes que en Radio Caracas, Televisión, existía la maravillosa figura de que te pagaban en nómina? Tú ganabas muy buen dinero y tú podías comprarte un apartamento como a los dos años si ahorrabas bien. Claro, como ahorita en YouTube, igualito. Igualito. Claro, igualito. ¿En YouTube están haciendo eso? No, ojalá, ahora te estoy jodiendo. Pero eso viene, tranquilo. Ojalá. Estás trabajando como una bestia. Entonces, en Radio Caracas, yo me pude ahorrar mi dinero para comprarme un apartamentico en Manzanares, en Caracas. ¡Uy, no! Ve yo mi apartamentico, 100 metros. Estaba feliz, lo acababa de comprar, íbamos a comenzar a amoblarlo. Yo estaba con mi hija Graciela Chiquitica y con mi pareja de ese momento y decidí celebrar con mi pareja y con mi hija y sacamos una botella de ron. Entonces, saqué mi botella de ron, comenzamos a tomar y estábamos celebrando felices, además desde que en Manzanares es una zona montañosa que se ve toda Caracas, toda Caracas. Son montañas para arriba. Montañas para arriba. La tóxica que viene en Manzanares, ¡uy! Está mareada todo el tiempo. Tiene que ser ahora, Maxone, porque si no, ni te busco, porque es muy lejos. Bueno, nos comenzamos a tomar el ron y yo me rasqué. Solo te voy a decir una cosa. Me acuerdo el momento en que me senté para ver el apartamento. Vi el techo, vi el piso de madera, qué bello, la vista que se veía desde el balcón. Mi hija sentada allá, ya para acostarse a dormir. Mi pareja que me dijo, tómate la última. Me la dio, yo me tomé, hice fondo blanco. Ok. Y no recuerdo más nada. Y hasta ahí. Al día siguiente, me acuerdo que estaba en la cocina, ya era de día. Estamos hablando de la noche anterior. Ya era de día y yo estaba con una brocha pintando una ventana. Y le dije a Federico, a mi ex, gordo, ¿qué hago yo aquí? ¿Tú no te acuerdas? ¿En serio? No. Borrada por completo. O sea, tú te despertaste limpiando una ventana. Ahí fue cuando recobraste la... Pintando, sí. Cachifeando como hacemos algunas mujeres. En mi caso, yo estaba cachifeando y pintando la ventana. Esa es la pega más arrecha. Y la segunda que recuerdo más fuerte, en Higuerote, que estábamos con un grupo de mujeres cocinando y nos pusimos a tomar también ron. Y recuerdo que me cayó tan mal el ron que fui a la poceta a vomitar. O sea, tus peores peas han sido con ron. Con ron. Salud, que estás tomando ron hoy conmigo, Dora. Salud por eso. Salud por eso. No sé cómo va a terminar esto. No, tómate un poquito que después viene la chicharra. Te aguanté, te conté lo de la chicharra. Tienes que tomar para que después... Después viene la chicharra y te vas a tener que tomar la vaina. Pero no terminar pintando el escenario. Sí, tranquila, tranquila. Mira, Dora, ¿y tuviste algún momento de tu vida en que eras como full rumbera, acabatrapos, te gustaba salir? Quizás en algún momento, oye, de la fama, eres popular, tienes pegado a un personaje, sales a todas las discotecas, te dan de todo. Tú sabes que no, porque en mi casa éramos todos como muy correctos. Mi papá muy italiana. Son extranjeros, mi papá y mi mamá. Italiano, supongo. Italiano, mi mamá ecuatoriana. Una mezcla muy exótica, muy rara. Entonces, la disciplina era muy importante en mi casa y no se estilaba eso de la rumba. No eres rumbera, eres una familia conservadora. Colegio católico. Familia conservadora. No sabía lo que era rumbear. Edad de la primera pea. Edad de la primera pea. La primera borrachera de tu vida. ¿Qué edad fue? Compañía Nacional de Teatro. Tendría yo como 20 añitos de edad. ¿Como 20 años? Una vieja. Una vieja. O sea, 20 años y no sabía lo que era alcohol. No puede ser. Y no me gustó, te cuento. ¿Con qué fue? ¿Con qué fue? ¿Con qué fue? El efecto. Creo que fue con ron también, pero un ron muy barato. ¿Con ron barato? Porque me cayó también muy mal. Pero ese fue mi comienzo. Claro. Puras bebidas dulces que son terribles para el hígado y para el sentido común. Wow. Perdí la conciencia y creo que más nunca volví a beber en serio. ¿De esa manera? De esa manera. De esa manera tan agresiva, ¿no? Sí. Mira, pero en tu época universitaria tampoco. No, tampoco. Pero, ¿dora? Una aladilla. Una aladilla. Yo era demasiado eximida, correcta, familia conservadora. Sacaba 19 y 20 en la escuela de Árbez. Entonces, no existió nunca la etapa de rumbera, ni siquiera de la Dora ya exitosa, actriz, ya que la gente... Nunca. Estoy tratando de recordar porque es que mi mamá... Mis padres tampoco me dejaban que yo estudiara actuación. Ellos querían que uno estudiara lo que... Una carrera tradicional y comprensional. Claro, obviamente. Arquitectura, derecho, medicina, equis. Y yo era artista desde chiquitita. Y fue difícil cuando les dijiste que mira, yo voy a ser es actriz. Deja el fastidio. Me tiré en el piso cuando les dije que quería ver a menudo en persona. ¿Se acuerdan de menudo? Obvio. Sí. Dale, los sartanes están allá afuera. Lo pueden tomar. Ella aguantará el secreto de dos, de los dos. Ok. Mi mamá no me dejaba ser fan de menudo. Mi menudo fue salserín, pero dale, dale. Ah, salserín. Claro, es que tú eres otra generación. ¿Qué edad que tienes tú, mi vida? Yo tengo 32. Eres un bebé. Yo sé. ¿Y por qué tienes canas? Porque bebo mucho. Ok. ¿Cómo está tu hígado, mi vida? Me preocupa. Estás sanito, estás sanito. Mi doctor, Dora, mi doctor me dijo, me revisó muy bien este año y me dijo, existe un mito de que el alcohol es malo para el hígado y es mentira. Es que hay hígados que son malos para el alcohol. Ya. Y el tuyo no es uno de ellos. Perfecto. Ahora, yo le pagué a ese doctor con una historia de Instagram, ahorita que lo pienso, ¿no? Pero yo le creí, yo decidí creerle. Ok, ok. Yo decidí creerle. Y va tanto que en tu carrera se trata de beber alcohol para toda tu vida, ¿no? De beber alcohol y de echarle chistes a borrachos. Esa es mi vida, básicamente. Ok, ok. Esa es mi vida, básicamente. ¿Eres feliz? Yo soy feliz que te cagas, Dora Matzones. Bueno, yo estoy impresionada hoy que hay como 300 personas aquí. ¿Estás viendo? Antes, tú comenzaste como, en un cuartico oscuro. En una oficina en el Cubo Negro, con un comediante gordo de la Guaira que se llama Gabo Ruiz. ¿Quién es Gabo Ruiz? Nadie sabe. ¿Saben quién es? No, él dice que sí sabe. ¿Saben quién es Gabo Ruiz? Claro que sí, vale. Soy yo la que no sé, qué vergüenza. Yo te lo paso, soy de los mejores comediantes de este país, chiamo. Ok, ok, ok. Te lo digo así mismo, te lo digo así mismo. Ajá, pero... De tu época. Ajá. Yo te dije de la chicharra. Eso es una chicharra, parece un burro que está como rascado. Suenalo otra vez, por favor, suenalo otra vez. Rascado y es tratado. Un poquito agado, está un poquito agado, es verdad. Pero eso quiere decir, Dora, que llegó el momento del primer fondo blanco del programa. Y yo quiero saber quiénes en Valencia nos van a acompañar, pendejo. Levanten el trago. Quiero ver los tragos en el aire. Tragos arriba, tragos arriba, tragos arriba. ¿Qué? Muy bien. Soplenme, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Estoy viendo fondo blanco de cerveza, peligroso. Estoy viendo fondo blanco de vino, peor. Eso es... Uy, no. Eso es una botella de... Déjame dejarlo así. ¡Salud, Dora! Primer fondo blanco del programa. ¡Vámonos! ¡Salud, Valencia! Les advierto que voy comenzando a cambiar la cara. Mira, yo sé que ella dijo que no tenía dado al otro, pero mírenme este color, compadre. Y comienzan a surgir los personajes. ¿Está viendo este color? Mira el color del trago, gracias a lo que le dijiste a la producción. ¿En qué momento lo sirvieron? Ajá. Querida Dora, ¿cómo te llevas tú con esa ricura que se llama anís? Coño, yo pensé que ibas a decirme otra cosa. ¿Anís? No, anís no. Estoy divorciada con el anís. ¡Ey, ey, ey! ¿Es bueno ese trago? ¡Valencia! ¿Les cae bien? Claro. Es un tipo de licor más que un trago, ¿no? Mira, anís. Anís, aquí tenemos. Grado alcohólico 30. Saborosito. Ajá, es dulce. Es dulce. Ok. Esto con limoncito frío. Ok. Perdón, la perdí. ¿Ustedes cómo se llevan con el anís, Valencia? ¿Pendientes de un anísito, Valencia? Qué bueno, porque vamos a calentar este programa, ¿saben con qué? Con el shot de calentamiento. Vamos con el shot de calentamiento. Ahora sí. Ok. Vayan agarrando su shotcito de anís. Se lo van a estar llevando las muchachas de Anís el Moro que están por algún lado de la sala. Querida Dora Maxona, ha llegado el momento de hacer el shot de calentamiento. Gracias a los panes de Anís el Moro por el apoyo a esta temporada. Agarren su anisito, muchachos. Saludos. Vamos en dos. ¿Qué tal? Ok, entonces me encanta el anís. ¿Te encanta el anís? Sí, sí, me encanta, me encanta. Una maravilla. Me gusta mucho el anís. El 31 de diciembre quiero 17 botellas de anís. ¿El qué? El Moro. Chicos de Valencia, ha llegado el momento de hacer con la querida Dora Maxona la primera dinámica del programa. Vamos a jugar Yo Nunca. ¿Has jugado Yo Nunca, querida Dora? No, cariño. Primera vez contigo. Te cuento cómo funciona. Te voy a decir cosas que supuestamente nunca he hecho. Si tú las has hecho, tienes que beber. Por ejemplo, yo nunca me he dado un beso en una telenovela. Ajá. Tú lo has hecho, tienes que beber. Entonces, bebes. Ok. Pero ya va, esa fue la prueba. Pero bebe para que sea la prueba completa, para probarlo bien. Anís, ron, ron, anís. Para que sea bien probado. ¿Sí? ¿Entendimos? Sí. Si a ustedes les ha pasado, también tienen que beber, ¿ok? Perfecto. Yo nunca he montado cachos. En algún momento de la vida. ¿Quién no se arrepienta? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿No se arrepienta? Que tiren la primera piedra. Claro, claro. ¿Quién no lo ha hecho? Yo nunca he sido la persona a la que le montan, cacho. Fue horrible descubrirlo. Yo bebo por si acaso, porque uno lo sabe. Sí. Yo nunca he dado un beso a un actor que tiene mal aliento. No. No. Nunca. Ya va, estoy tratando de recordar 1991, 1991. Ah, sí, sí, había uno. Bello el tipo, el coño madre, buenísimo. Estaba bueno. Pero tenía mal aliento. Estaba bueno, pero con mal aliento. Bebe, bebe. Coño de la madre. Yo nunca le he hecho publicidad a una marca que no me gusta, únicamente porque me estaban pagando bien. La verdad es que... Dora. Ya va, ya va. No, la verdad es que no. Ay, Dora. ¿Tú te acuerdas de alguna? Tú no habías nacido, ya va. ¿Tú te acuerdas de alguna marca que tú crees que yo haya dicho que no? No, pero me imagino que tú sí, porque es parte normal del trabajo. Esas coño, unas cosas que uno dice que hay que ver. Bueno, entonces vamos a bebé, porque la verdad es que no me acuerdo. Vamos a bebé, vamos a ver. Yo nunca he sido pareja de un compañero de trabajo. Ay, pero eso lo sabe todo el mundo, mijo. Bueno, bebé. Ay. Es para que beba. Uno solo. Y fue debut y despedida. Y dejen de coger en la oficina, vale. No se empaten con un actor jamás. No. No hay que empatarse con actores. No. Y con actrices. Ay. Atrapada. ¿Qué actrices más o menos? Porque yo soy burda y celosa. Permito a María Antonieta y a Sonia porque son mis panas. Ok, ok, ok. Pero más nadie. Yo nunca compartí pantalla con un actor o actriz que me cae demasiado mal. Ya te voy a decir. Puedes beber, no tienes que decir el nombre. Sádico de playa. Sí. Marico, no voy a rayar a mi compañero porque además después... Uno no sabe las vueltas que da el mundo. ¿Qué compañero? ¿Qué compañero? ¿Qué tipo me toca de pareja? Lo rayé en entregrados horribles. Yo me lo voy a reservar. Pero, pero sí pasó. Sí, claro. Entonces bebe, Dora. Ay, sí, me cae tan mal. Qué desgraciado. Yo nunca he estado con una persona 10 años mayor que yo. Pero obvio. ¿Por qué me quedé pensando? Me pasa con 22 años. Ya, déjalo de ese tamaño, nadie le interesa. ¿Te llevó 22 a ti? Me lleva 22 años. No, si supieras que no es un sugar, papi. Nada que ver. No, no es sugar. Estoy apelando. En todo caso, la sugar, mami. La sugar es Dora, huevón. Yo nunca he estado con alguien 10 años menor que yo. Ay, sí. Son lo máximo, te lo juro. La vida es un ratico y hay que disfrutarla. Salud por eso. Mujeres, es así. Los hombres se la pasan con pura carajita. Ya nos toca a nosotras también. Habitación 616. Esa no es la habitación. Torre B. Dila bien. Dila habitación, ¿qué es? Yo nunca le he dado un correazo o chancletazo a mi hija. Sí, claro. Pero, como dice mi mamá, un buen golpe a tiempo ayuda a que el carajito se encarrile. Yo sé que esa vaina es desde hace tiempo, que ahora no se debe pegar a los hijos, pero coño, ¿cómo ayuda un buen golpe, papi? Así que pórtate bien, porque si no me pongo como Sonia Villamizar. Mira, Dora. Que me portas bien. Que me dejo una cachetada va a estar lejos de gustarme, Dora. Vamos a seguir con el programa. Ay, en serio. Ni siquiera como en las novelas. Cachetame ya. Como en las novelas. Ya. Ok, ayúdenme a hacer el efecto. Ayúdenme a hacer el efecto. Cuando yo haga esto. ¿Estás grabando, Jonathan Busnego? Porque esto es para el TikTok. Ok. Cachetada de telenovela. No interrumpas el arte, el arte. Estamos haciendo arte. Gracias. Gracias, donada. Ok. A la una. El efecto, acuérdense. Así. ¿Graba? ¿La vega, graba? Sí. Tú ponle el cachete, que yo sé. Yo truqueo la cachetada. No, eres una profesional. Sí, mi amor. A la una. Manuel Ángel Redondo. Dora. ¿Con quién estabas en la ventana? No era tu hermana, Dora. Te lo juro. ¡Claro que era! ¡Desgraciado! ¡Va! 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 ¡Te odio! La lágrima, la lágrima. Que hay profesionalismo, maricos. Ahora sí, toca tu chicharra, pues. Toca tu chicharra de mierda. Dios mío, la chicharra. Toca tu chicharra, pues, Papa Francisco, quien seas. Se despertó el burro, ¿no? Yo te dije que esto es arrecho. Salud. Valencia, Estado Carabobo. No va ni 20% del programa. Segundo Fondo Blanco. ¿Quiénes se activan con nosotros? Perfecto. Esos son los que Seguridad va a sacar como en una hora. Vámonos. Fondo Blanco. Permíteme. Otro día en la oficina, Dora. ¿Otro qué? Otro día en la oficina. Otro día en la oficina. ¿Quién es ese? ¿Y ahora ese quién es? ¿Este sabe quién es? Ricardo Álamo. No vale, Giancarlo Simanca, míralo. Pero, ese no es Giancarlo Simanca. Esa no es la sonrisa de Giancarlo. Ese es Elon Musk. Ay, mis respetos. El dueño del Twitter. Quería Dora, seguimos con Yo Nunca. Me faltan un par de Yo Nunca. Ajá. Me dio calor, tú dijiste. ¿Cómo sabes tú de esta vaina? Yo te dije. Tú tienes miedo por el frío. Yo tenía frío. Y te dije, al segundo ron te va a dar calor. Sí. Quítate esa chaqueta ya. ¿Ya? Ya. Depende de la pregunta. No, vamos a llegar al final del programa. Yo nunca, yo nunca he recibido una chupada de pies. Ya va, me puse aquí para la edición. ¿Qué significa esa cara tuya? ¿Vas a buscar un...? ¿Quieres que me saquen...? No, 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 déjalos en las botas, déjalos en las botas. Pero yo te creo. Salud por eso. Qué rica esa chupada de pies. Yo nunca llegué a beber alcohol y emborracharme en los estudios de RCTV. Sí, claro. En los estudios. Hay unas anécdotas buenísimas. Así, cuéntame. Después vemos si la podemos cortar, pero es que hay que contárselo al público de Valencia. Cuéntamela, cuéntamela ya, aprovecha. Ok, estábamos haciendo aquella telenovela que nos vinimos para acá, para Valencia a grabar. ¿Ustedes recuerdan La Mujer de Judas? Sí. ¿Se acuerdan de los actores que trabajaban allí? La protagonista, obviamente, era Chantal, con Juan Carlos García. Juan Carlos. Pero atrás había un elenco, un elenco trabuco, que llamábamos en Radio Caracas. Claro, tú eras la loca. Chichita Agüero del Toro. ¿Pero estabas loca? Se llamaba mi personaje. ¿Pero estabas loca? Bueno, loca no es la palabra que diría un psiquiatra. Ok. No. Enferma mental. Ok. Suena más bonito. Pero el trabuco que había en ese elenco era maravilloso. Estaba Rodríguez, Gustavo Rodríguez. Estaba Mayra Alejandra. Coño, no puede ser que ustedes no se acuerden de sus primeros actores venezolanos. Coño, un aplauso para esos actores venezolanos que ya no están en paz descanse. Pero eran los primeros actores que hicieron de la Venezuela de ahora una época dorada de la televisión. Ok. Estaba Gustavo Rodríguez, estaba Mayra Alejandra, estaba Aroldo Betancur, Iván Tamayo, estaba Fedra López, Javier Vidal, estaba yo. ¿Y Astrid Carolina Herrera? Astrid Carolina Herrera, pero Astrid Carolina Herrera no la cuento porque ella no tomaba. Ah, ya no bebí. Ok. Estoy hablando del trabuco que estudiábamos. Ok. Y que nos metíamos en Stanislavski. ¿Tú sabes quién es Stanislavski? Un actor de método. El método, muy bien, mi vida, claro que sí. Entonces nosotros estudiábamos en el camerino de Gustavo Rodríguez y por supuesto el método era pues tomarnos un traguito. O sea, es normal para entrar como en calor. Y después los personajes salían, pero una maravilla. Porque nos relajábamos un poquito con el alcohol. Pero hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Chantal Baudot aprendió del método. De emborrachaza. Y quiso entrar en ese grupo de trabuco. Entonces tú me quieres decir que si yo veo cualquier escena de la mujer de Judas hoy día. No. ¿Qué? Tú estás medio Zarataka. Ya te veo metiéndote en YouTube y viendo el capítulo. ¡Demasiado! Voy saliendo ya. Capítulo 14. Aquí es donde Dora se... Aquí estaba Rafa. ¡Demasiado! Bueno, la mujer de Judas. Yo nunca he olvidado mis líneas en medio de una obra de teatro en vivo. Sí, me pasó, claro. Sí. Ay, bebe, 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 bebe. Maravilloso. Ay, hay que beber. Hay que beber, hay que beber en esa parte. Fue horrible. Cuando se me olvidó la letra. ¿Y que sí te improvisaste? No, me hice la muerta. Y llegó el maestro briseño que era un gran actor de teatro y que me dio un coñazo en la cabeza. ¡Espierta! Porque además era una obra de Shakespeare. Todo es prosa, todo es verso. ¿Qué coño iba a decir yo prosa y verso si no me acordaba nada? Me desmayé. Y el tipo me daba coñazos en la cabeza y tuvieron que cortar la escena. ¡Wow! Las vainas pasan. Mira, yo nunca he sido apodada con el nombre Dorado es mi jabón. ¿What? Ay, ¿quién te dijo eso? Dorado es mi jabón. ¿Quién fue el bobo que dijo eso? ¿O la boba? ¡Ervin! ¿Qué es Dorado es mi jabón? ¡Ay! Esa es la gocha de Sonia Villamizán. Que se acuerda de una telenovela, una cuña en Colombia que se llamaba Jabón. Dorado es mi jabón. Así como de Lux, no sé qué vaina Lux. Ella decía, Dorado es mi jabón. Y se te quedó. Sí, 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 sí. Eso es tan pajugo que no creo que produzca ni risa, huevón. ¡Qué galla es Sonia! Sonia fue pana. Fue pana. Ella es pana, pero ¿por qué tiene que ventilar eso? Yo nunca he trabajado con un director de teatro que me haya exigido mostrar las lolas en tarima. Sí, que la diga. Y lo peor es que las mostré. Porque pensé que eso me iba a hacer famosa y tal. ¿Y de casualidad está en YouTube? ¿No? ¿Qué vas a hacer con eso? No pregunto. Ya va, nos hemos llegado a ese punto. Ya va. Seguro eso lo tiene ahí en la chuleta, pero ya va. Ajá, entonces, mi vida, estamos hablando del teatro. Toma, toma. ¿Te obligaron a mostrar las que tal? Sí. Baño de Damas Rodolfo Santana. Lo pueden buscar en YouTube. Es una obra de teatro. Muy famosa en Venezuela. Muestra la cara, desgraciado. Oye, para ese caballero que necesita. ¿Cuál era el nombre, Dora? Sí, es un caballero, ¿verdad? Quiere ver las lolas de Dora, Mazzone. ¿Te parece que sos un caballero? Coño, que me pida la mano, que me mande un anillo, una roca. Pero que quiera ver las lolas en YouTube. Joda, chico. Mira. La obra de teatro se llama Baño de Damas de Rodolfo Santana. Me obligaron a mostrar las lolas. Siri, Baño de Damas de Rodolfo Santana. Muy bien. Lunes, 8 de la mañana. Primera paja de la semana. Programando, programando la semana, chicos. Programando la semana. Soy un profesional. Yo tengo cosas que hacer, yo programo. Eres un caballero también, ¿verdad? Eres un caballero. Sin duda. Ante todo. Yo nunca recibí una oferta para pasarme a otro canal que no fuera RCTV mientras estaba trabajando ahí. Esto sí me encantaría contarlo. ¡Cuéntalo! Coño, porque además fue un escritor del cual todos debemos sentirnos orgullosos. ¿Quién lo dijo? Dilo duro, mi vida. Leonardo Padrón. Estaba haciendo la telenovela El País de las Mujeres. Estaba comenzando a grabar o a hacer el elenco. Y yo estaba en Radio Caracas y me acababan de ofrecer Chichita Agüero del Toro de la Mujer de Jugas. ¡No! Y Leonardo me llamó, me acuerdo que en esa época, el telefonito gris, el de Can TV. Yo atendí el teléfono. Hola, Dora, ¿cómo estás? Soy Leonardo Padrón. ¿Qué hay que hacer para que te vengas a Benevisión? Porque voy a hacer una telenovela que se llama El País de las Mujeres. Y tu personaje es... No lo puedo decir porque la actriz se puede rechar. Y bueno, nada. Me quedé en Radio Caracas, Televisión. Dime a mí la actriz, no le digas a la gente. Vamos a taparnos así la cara. ¡No! Bebe, bebe, bebe. No, bebo, 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 me muero. Por ella, por ella. Después se los digo. Pero no digan un coño. Último yo nunca, querida Dora Machone. Yo nunca he sido votada del camerino de Emilio Lobera por tener hongos en los pies. ¿What? ¡No! ¿Eso quién lo dijo? No lo sé. ¿De dónde sacan esas vainas? Ay, yo tengo informaciones, Dora, que me llegan. No, eso es mentira. ¿Es mentira? Es mentira. Yo hongo en los pies y que Emilio me bote a mí. ¿Era pecueca? No, era hongo. ¿Dónde está el caballero que conocí en el camerino? ¿Dónde está ese gentleman? Ay, está aquí, Dora, que es suísimo. Salud. Chicos, terminamos yo nunca. Lo que quiere decir que le damos el paso al primer juego oficial del programa, Dora. Ay, Dios mío. Dora, ¿tú sabes qué es un red flag? Red flag. Un rojo. Bandera roja, un red flag. ¿Sabes qué es? En el fútbol sé qué es. Ahora, ¿qué máscara se puso ahora? El bicho, el bicho, el bicho. Ah, ¿por qué lo pitan? ¿Qué fue lo que pasó con él? No me he enterado de lo que pasó con él. Marica, ¿qué es esto? ¿Un trapito cocina? Un yes. Mira, ¿cómo funciona el red flag? Yo voy a decir comentarios tóxicos que pueden asumir las personas en relaciones de pareja. Si tú has comentido alguno de esos red flags, tú levantas el red flag y bebes. Lo mismo con ustedes acá en el público. Si ustedes han sido algún tóxico que haya hecho algo de lo que yo voy a decir, levantan la mano y beben, maricos. ¡Plomo! Pero da ejemplo. Da un ejemplo primero. Perfecto. A ver, voy con un ejemplo. Un ejemplo. ¿Alguna vez le has dicho a tu pareja que estás en un sitio cuando en realidad estás en otro sitio? ¿Y por qué tan largo si lo has hecho? ¿Tu novia está aquí? No, no está aquí. La novia no está aquí. No se vayan de pajugos a contar la vaina. Ok, entendemos cómo funciona. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Ok. Ok. Estoy con la artillería pesada. Ok. A ver. ¿Eres de los italianos que se molestan si alguien le echa una cucharada de mayonesa a un plato de pasta con carne boloña? ¿Te molesta? Levanta la bandera. Me arrecha, me arrecha horrible. Tóxica, vale. Bebe, vale. Saca la p... ¿Cómo le van a poner mayonesa a la pasta, chico? ¿Cómo no? ¿Por qué? Nada mejor que unos espaguetis con boloña que mayonesa y unas tajadas. ¿Qué es eso? Yo no sé por qué las tajadas pegan también con un pasticho, vale. Aquí hay italianos, lo digo bajito. No hay italianos aquí. Tú eres una italiana. O sea, ¿cómo es posible que le ponen mayonesa a la pasta? Manacha la miseria, manacha la porca miseria. Y las tajaditas y las tajaditas. ¿Cómo le van a poner mayonesa a la pasta? Bueno, que perfecto. Me adora, me adora. Ya va, que tuve mi momento. ¿Qué? Un latigazo. ¿Sabes qué es un latigazo? No, es un latigazo. Cuando agarras una cuchara de mayonesa y se la metes así a la pasta así. ¡Pas! ¡Qué fuerte! Chamo sabe, chamo sabe. Es un pedo de cultura. Dora, le has preguntado algo a tu pareja. Ya tú sabiendo la respuesta, solo para ver si lo que dice tu pareja coincide con lo que tú ya sabes. Ya entendí. Es recho. Levántalo, tóxica. De bolas que lo has hecho, tóxica. No tiene nada que ver con ser tóxicos. Mujeres, ¿quién no ha buscado en el teléfono del marido si la tipa existe? No es boda. Bueno, yo, la única tóxica. El truco es anotalo como Leonardo Mecánico y se acabó el peo. Pero yo una vez descubrí un cacho con Norkis Manicurista. Y que mira, mi vida, ¿por qué Norkis Manicurista te dice que te quiere meter el huevo, gorda? Eso está raro. Está raro en ese chat. Me pasó. ¿Y qué hiciste después a ver si eres tóxico? No, después lloré. Lloré, lloré. Ay, eres generación cristal. Qué cuchi. Demasiado, demasiado. Desvías las llamadas a propósito porque no te gusta hablar por teléfono, sino por WhatsApp. ¿Qué te pasa, huevón? Tengo un TikTok de eso. ¿Tienes un TikTok de eso? Los odio. O sea, llaman y uno no puede atender por X o no quiere atender. Qué diferente. Para eso está el WhatsApp. Claro. Para eso inventaron la mensajería. Para eso inventaron escribir un texto. ¿Por qué coño llaman? Explícame. ¿Por qué coño llaman, Jonathan? ¿Por qué coño llaman? ¿Por qué coño llamas? Evoluciona, padre. ¿Le has revisado alguna vez el teléfono a tu pareja? Alto red flag. ¿Dónde están las mujeres, pana? Coño de bola. Hay que saber dónde estamos paradas. A ver si el tipo tiene otra. Yo me pongo inclusive tan intensa que hasta hablo con ellas y todo. ¿Le has escrito? Como si fuera el tipo, como si fuera mi pareja. Como si fueras el tipo, no. No me llames hoy porque es 14 de febrero y hoy se la dedico a ella. Lo hice una vez. ¡Háganlo! Es maravilloso el poder que se siente. Joder, chico. Estamos en otra época. ¿Qué es eso? Ya va. Soy un red flag ambulante. Mi gran red flag. ¿Eres de las personas que cuando hace carioque, canta bien? Te puedo dejar loco. ¡Levántalo! ¡Qué horrible va! ¿Dónde está el carioque? Porque la letra no me la sé nunca. Nada peor que alguien que cante bien en el carioque. ¿Cómo es la canción, Jonathan? Y de nuevo es conocerte. ¿Cómo es que? Ayúdenme todos. Yo te estoy conociendo hoy. Realmente hoy te estoy conociendo. Sí, Dora. En persona. Hoy comienza nuestra historia. Te voy a cantar una de Alejandra Guzmán. Dale. Pero no me acuerdo la letra. ¿Dónde está el carioque? Y si es Alejandra Guzmán, yo ni me la sé. Ok, ayúdenme. ¿Cómo es que dice la canción de la suerte? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Pero cómo empieza? Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte ¿Qué más viene? Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte John, ¿estás aquí? No. Vainas de trago. No lo tengo parado. ¿Qué están hablando? Ajá, acompáñame pues. La gente sí es vulgar, de verdad. ¿Qué te dijeron para defenderte? Y que Manuel tiene el huevo parado. No. Horrible. Perdón, yo soy una dama pero no pude evitar. Bebe que no te veo bebiendo. A que lo rasco. Chicos, terminamos Red Flag. Lo logramos. Logramos Red Flag. Querida Dora Mazzone. ¿Cómo la estás pasando, Rico? ¿Por qué agarras el micrófono así y me hace pensar cualquier cosa? Ah, preferiste dejarlo así parado pues. O sea, en su sitio colocado. Así es. Que bola el ron como me está volando la mente. Así es mi pipí pero solo esta parte naranja chiquita que está acá. Como este medio centímetro de aquí es mi pipí y esto ya no es mi pipí. Ya es mentira. Solo esta parte naranja, esta chiquita de acá. No te puedo creer. Así, así, Dora. ¿Por qué? Sí, con el que vamos a cero. Chicos. Qué pena. Dora, querida. ¿Cómo la estás pasando? ¿La estás pasando bien? ¿La estás pasando bien? Yo creo que sí. ¿Por qué me miras así como que pobrecita se rascó? No, no, en lo absoluto. En lo absoluto. Te estoy preguntando cómo estás porque esto es entregrados. Esto que está pasando ahorita es entregrados. Ya comenzó el programa. Ya comenzó el programa, de verdad. Estamos sueltitos, estamos prendiditos, que si me mando culo, que si quede esa cosa. ¿Quién está mamando culo aquí? Nadie, nadie. Ah, ok. Nadie todavía. Yo soy burda e ingenua, oíste. Pero dame después el segundo pipi break. Ok. Dora, querida, Mazzone, ha llegado el momento de hacer contigo. Ay, Dios mío. ¿Sí? El amor. Mentir, no es. ¿El qué? ¿Qué dijo? ¿De qué me perdí? No, ha llegado el momento de hacer la primera pregunta. ¡Shot! Mira, aquí... ¡Ay, mi George! ¿Ese es George Harris? Claro, George Harris. Ay, qué niche, qué niche se ve. Ese es George Harris. Ay, tan bello, mi George. Ese es, sin duda, George Harris. Lo amo. Amo a George Harris. ¿Quién no ama a George Harris? Lo amo, no sabes cuánto lo admiro. Pero capaz todo pueda cambiar después de hoy. No, ¿quién no admira a George Harris? Demasiado. Divino George Harris. Epa, un día te va a demandar. Porque lo que haces es puro tictoide de George Harris. Pero si él me dio permiso. ¿Él te dio permiso? Él me dice, por favor, Dora, sigue. No sabes cuánto estoy llenando los teatros gracias a ti. Siete mil personas llenó la última vez en Madrid. Sí, pana, es lo máximo. Te lo juro. Ha llegado el momento de hacer la primera pregunta. Shot para Dora Mazzone. Dora, ¿cómo funciona? Aquí hay un shot de ron. Ajá. Yo te voy a hacer una pregunta y tú decides qué hacer. Si responder o si beber. ¿Te acuerdas? Que esta fue la que te dije allá en Camerino. No, no me acuerdo, mi amor. Mi memoria es corta, corta, corta. Y con el licor se borra. Yo te dije, son tres preguntas shot. Ajá. Si vas a responder, ajá. con seguridad para que no me la mandes a Dita. Ok. ¿Te acuerdas? No, si no bebes. Ok. Si no quieres responder, te tomas el shot y seguimos adelante. Para que las tres las bebo y ya. Primera pregunta shot para la estimada Dora Mazzone. Nombre del actor con mal aliento. Fundo blanco. Shot, shot, shot. Si no quieres contestar, shot. Hola, hola, Dora Mazzone. Es el mejor día de mi vida. Con esto voy a llegar a 100 millones de seguidores. No voy a responder esa pregunta, voy a beber. Para que no te lo editen, lo bebo ya. Aplausos para Dora, por favor, muchachos. Dora. ¿Me puedes decir Dorita? ¿Me puedes decir Dorita? Sí. Lo iba a decir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Al hombre lo tengo besando los pies o no todavía? Falta. Sí. Falta todavía, ¿verdad? Habitación 616. Torre B. Pero lo viste. Hay torres. O yo estoy inventando la torre B. No hay torres. No, no estás diciendo la habitación mal, de paso. Yo estoy diciendo la mía, yo no sé la tuya. Repítela. Yo estoy inventando la gente para la mía, no para la tuya. Repite la habitación. 616. ¿Y por qué lo dices así como si te hubieras babeado? Porque lo que tú dices es que es mentira. Ya. Mira, ¿cómo van tus ganas de hacer pipí? Chévere. Bien. ¿Todavía no para ver? No, estoy bien. Estoy perfecta. ¿Tú? Yo, yo podría, pero solo si tú quieres. Pero no vamos a terminar esta tanda que te preocupa tanto. No, no, ya, ya tú bebiste, ya tú bebiste, entonces terminamos la primera pregunta shot, ya eso no está más. Perfecto. ¿Bailamos o esperamos a cabeza de hacha? Tú me dices. No, vamos a hacer pipí. Yo me voy a hacer pipí. Me estoy haciendo pipí. Perdón, Dora, perdóname. No, vamos. Entonces, estimados amigos de Valencia, Estado Carabobo, ha llegado el momento de hacer el primer pipí break del programa. Entonces, Dora, sales por allá, yo salgo por allá también. Vamos, más pipí, más pipí. ¡Más pipí! Chicos, hemos vuelto el primer pipí break del programa. ¿Cómo estamos, Valencia? No, 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 me gustó, no me gustó. ¿Cómo estamos, Valencia? De verdad, un poco más de energía, chicos, que uno está forzándose. Una cosa, ¿verdad? No puedes hablar oriental ahora. ¿Qué te pasa, chicos? No. A Dora la dejé encerrada en el camerino y la que vino fue pasionaria. ¿Qué tal? Tú sabes que yo viví en Puerto Píritu. ¿En serio? Te lo juro. ¿Cuánto tiempo? Años de mi vida, años de mi vida. Yo me considero medio caraqueño oriental gracias a Puerto Píritu. ¿Qué pasa? Ya, Dora Mazzone, más oriental, demasiado ya. Sí, es muy toxic. Ahora sí es verdad que la toxicidad llegó, pero asumo... No, toxicidad no, el nivel de queso mío es que si ya, Dora, bájale. O sea, ya yo necesito trabajar. ¿Qué tipo de queso? Parmesano rellano, dijeron por ahí. Pero pasionaria diría que eso es oriental. ¿Qué es oriental? ¿Qué es oriental? A verte el queso, a ver. Tienes un muy buen acento oriental. ¿Tú viste la cosa? Yo vi la cosa. O sea, ¿dónde la viste, muchachos? ¿En qué parte viste la cosa? Yo lo vi en televisión, pues, cuando estaba Natalia del Mar. Eso fue lo que yo vi. ¿Y qué clase de cosa viste tú ahí? Si quieres, mira, lo mejor es el silencio. El silencio, yo me quedo en silencio. Ay, no sé, me dio por cantar. Dora, pasionaria. Una mezcla de personajes. Oriente, Venezuela, lo que sea. ¿Te gusta el tequeño? ¿El tequeño te gusta? ¿Vacilas el tequeño? Sí, me gusta, claro. Y con mucho queso. Con mucho queso, sobre todo. Que viva el queso. Sobre todo si es de tequeños las tías. Tequeños las tías nos están apoyando esta temporada. ¿Te encantan las tías? Me encantan los quesos de los tequeños. Me traiciono al inconsciente. Un queso de tía cuadra. Un queso de tía cuadra de vez en cuando. Dora, querida, tenemos una selección de tequeños las tías acá en la mesa. Hay tequeños de queso, guayaba con queso, chistorra, chistorra con queso y chocolate. Pero como este programa se ha desenvuelto de una manera muy particular, yo quiero que tú trates de adivinar cuál es el tequeño de queso. Cuño, pensé que me ibas a decir el de chocolate. No, el de queso. El de puro queso. El de queso, 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 queso y queso y más queso. Vamos a mostrar aquí. Ese tequeño quiero que adivines. Acá, para que vean los tequeños de las tías. Y yo tengo que adivinar en este montón de tequeños que hay aquí cuál es el tequeño de queso. ¿Cuál es el de queso? Entre queso, guayaba, con queso, chistorra, chistorra, con queso y chocolate. A ver, y si pierdes, bebe. Si pierdes, bebe. Ok. Ya va, déjame ponerme los lentes. Ay, los lentes. Están los lentes de presbicia, pero están los lentes de Thor, muchachos, para ser pasionaria. Así como si estuviera en la playa, la más beautiful. ¿Tú sabes lo que es beautiful? Él no sabe porque él no habla inglés. Beautiful es la más bella. Beautiful. Repite conmigo, beautiful. 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 Entonces, yo, muchachos, te voy a decir cuál es el tequeño de guayaba. El tequeño de, este es el tequeño de corocoro, este es el tequeño del dorado, este es el tequeño de merluza y este es el tequeño de cazón. Este debe ser el de guayaba. Vamos a ver, ¿cómo se sabe si es el de guayaba? el que tienes que adivinar. Yo creo que tienes... Perdón, me olvidé. Es el de queso, es el de queso. El culpable. Ah, el de queso. Este es el de queso, chicos. Ay, vamos a ver si la pego. ¿Lo muerdo yo o lo muerdes tú, el que quieras? Muérdele tú porque yo no lo sé morder. Yo no lo sé morder. Ok, ya va, pero déjame asegurarme. Yo no lo sé morder. Yo no lo sé morder. Las cámaras están grabando, porfa, que esto quede. Muérdelo. Ya va. El público es el que manda. ¿Qué pide el público? Vamos a morder. Chicos, gracias de pana, gracias. Gracias de pana, gracias por... ¿Qué? Ya va, habló una mujer. ¿Se lo muerdo? No, vamos a hacerlo entre los dos para que la cosa sea equitativa. Dale, dale, pues, dale, pues. Así, marica, así, así. Jonathan, la foto. Coño, nos comimos el de chistorra para igual estuvo divino. ¿Qué tiene que ver el culo con los pestañas? Vamos con el de queso. ¿Lo quieres volver a intentar? Vamos a volver a intentar, pero no cortes el programa, que tú estás corta y corta. No, yo cómo me voy a quejar por esto, dale. El de queso. Dale, pues. Entre los dos. Si quieres lo hacemos, dale, dale, claro, obvio, obvio. Ay, a mí me gustó. A mí me encantó. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Habitación 616. Ya va. Eso lo hice como para resetear. Chicos, es el mejor día de mi vida. Ya va. Mi marido está en Italia y las hijas de mi marido, saludos, María Andrea, Federica, qué bella, ellas me dijeron tienes que ir a entregrados. Me lo dijeron en España el año pasado. Y yo le dije, no, yo no voy porque si yo me rasco pierdo. Entonces, eme aquí. Una pan enamorada Sigue, sigue, porque la letra no me la sé. y tu mirada es la que llena su pared con fotos tuyas es la que vive como tú en la poesía. Sigue, sigue. Sigue. es la que llena su pared por el queso que te tiene es la que vive como tú de la pajita. el año que viene el año que viene es la que va a pasar. Voy a montar el hombre del hombre de la mancha. Es un texto, mis queridos valencianos, inspirado en la obra, el libro de Don Quijote de la mancha. El año que viene, mi vida, en el Teresa Carreño, que está completamente recuperado en Caracas. No le pares a eso, que eso va a pasar. Vamos a seguir haciendo arte, cultura y entretenimiento en Venezuela, que es nuestro trabajo. Ok, mi vida. El año que viene te invito a que vengas a Caracas a ver en el Teresa Carreño en junio, por ahí, el hombre de la mancha, que es un texto musical, mi querido Manuel, inspirado en el Don Quijote de la mancha. Yo hago Dulcinea. Dulcinea, Dulcinea. Yo hago Dulcinea y tenemos al Sancho Panza, que ojalá sea Emilio Lobera. Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Sabes qué pasa? Que no hemos bebido. Hondo Blanco, querida Dora. ¿Cómo que nuevo, chico? Ya me lo tomé, me van a traer otro. Si hay algo que tiene el venezolano, es que sabe cuándo está guau el trago, padre. Chicos, los que nos quieren a competir con el Fondo Blanco son bienvenidos. Sin presión. Ah, ese es el de Twitter. Gracias, gracias. Este, Giancarlo Simanco otra vez. No, ese no es Giancarlo Simanco. Es el de Twitter. Es el de Twitter, exactamente. Ponte los lentes. Ok, vamos a ponernos serios, Dora. Serios, Dora. Serios. ¿Cuál ha sido hasta ahora el reto más importante de tu carrera actoral? El más arrecho. Hacer Tik Tok. Te lo juro, o sea, hablando a tiempo, te lo juro. Así mismo, Dora. O sea, uno viene de teatro, de cine, de televisión, y hacer un Tik Tok, ojo, lo digo con toda la seriedad y toda la profundidad del caso. Uno tuvo que reinventarse. Y me encanta porque todo lo que aprendí después de 20 años en Radio Caracas, lo estoy llevando a un teléfono inteligente y todo lo que tengo aquí en el cerebro lo puedo llevar perfectamente a las redes. La edición, la actuación, la transformación de un personaje, los filtros, todo. Chicos, ahorita Dora, en el camerino, llegó con un chamo, con una luz y un teléfono. Y dijo, ponte tú acá, ponte tú acá, graba aquí, di esta vaina, dame acá, y grabamos un Tik Tok en 30 segundos y yo dije, ¿qué coño pasó? Y quedó de pinga, así que Dora partiendo, el aplauso para Dora, por favor, partiéndola en mil. Seguiré haciendo Tik Tok. Ajá. Dora querida, Dora querida. Me rasqué, ¿verdad? ¿Cómo te fue con el anís que te di hace rato? O sea, este programa se llama Entregrado y nosotros tenemos que rascarnos, ¿verdad? Haz algo así, sí. No te he visto tomar, tu trago está lleno. Bebe. Vamos a gritar, ¿no has gritado? No has gritado. ¿Por qué? Porque me estoy controlando. Pero mira, voy a beber, pero dime cómo te fue con el anís hace rato, ¿te gustó el anís? Sí. Sí me gustó el anís, sí me gustó el anís, sí, ¡viva el anís! Gracias de nuevo a los panes Anís el moro que nos están apoyando. El anísazo, por favor. Ajá. Dora querida, ajá. Aquí hay dos shots, pero míralos bien. Porque uno solo de estos shots tiene anís, el otro tiene agua. Ajá. Nos los vamos a tomar al mismo tiempo. Y el que arrugue la cara bebe doble. Ya va. ¿Qué? Repítelo. Nos vamos a tomar el shot al mismo tiempo. Uno tiene anís, el otro solo tiene agua. Ok. El que arrugue la cara bebe doble. Ok. Elige tú el que quieras. Alguien me dijo que había que ver unas burbujas. No. ¿Cuál es? ¿La derecha o la izquierda? No tiene burbujas. El de la derecha. El de la derecha. ¡Mierda! Y entonces, póngase de acuerdo. Tú estás viendo doble. Qué bello te ves. ¿En serio? ¿Te gusta? No. Hazle un close-up ahí. Dale pues, elige uno, elige uno, Dora. Elige uno. Me están diciendo que el de la derecha. Deja de jugar conmigo. Viste que no me he rascado. Tú viste que no me he rascado, ¿no? Bueno, no hemos llegado a la mitad. Entre grados me quiere ver rascada, pero no me va a ver. Así que elijo el derecho, muchacho pasionaria. Me voy a tomar el derecho. Vamos a tomar el mismo tiempo. Vamos a tomar el mismo tiempo. Uno, dos, tres. Estaba divino. Chicos, esto fue el anisazo. Gracias, Anígel Moro. Aplausos, por favor. Pero eso solo quiere decir, querida Dora, de mi amor y de mi vida. ¿Qué, mi amor? Tú has jugado coger, cazar y matar. ¿Quién quiere? Yo te doy tres opciones. Te lo voy a decir como lo dicen escarajitas cuando se la ponen la primera vez. Papi. ¿Qué es eso? Chama, te lo juro que lo dicen. Te lo juro que lo dicen. ¿Qué es eso? Ya va, para verte la máscara, me dijeron que te vea. No, sigue siendo Tania, sigue siendo Tania Sarabia. Mira, querida Dora, coger, cazar y matar. Yo te doy tres opciones y tú tienes que decidir qué hacer con cada una de ellas. A una la, a una la, y a otra la, coger, cazar, matar. Es fácil. Coger, cazar, matar. Date, date, date. Coger, cazar y matar. Grandes animadoras de la televisión venezolana. Ay, me encanta Maite. Viviana Givelli, Maite Delgado, Chiquinquirá Delgado. Es hipotético, hipotético. Exacto, es hipotético. Hipotético. A ver, las chicas que están aquí me pueden ayudar. Viviana, ¿qué? Viviana, ¿qué? Está dividido, está dividido. No la voy a matar. Amo a Viviana. Yo jamás mataría a Viviana Givelli. ¿Por qué? ¿Qué harías con Viviana? ¿Qué harías con Viviana? Le pediría que me adoptara. ¿Para qué? Para que sea mi chugar, mami. Ok. Y yo, me dio celos. No, no, pero es tú, eres tú, eres tú, eres tú. Elige, elige, elige. Viviana, Chiqui y Maite. Bueno, el grupo, el que está aquí en Valencia, decidió que a Viviana la mataría. Matamos a Vivi, matamos a Vivi. Vivi, te amamos. El público de Valencia decidió esta vaina. Yo no estoy de acuerdo, pero vamos a matarte, Vivi. Ay, yo sé qué vas a hacer. ¿Qué haces con Maite? ¿Qué haces con Chiqui? Ya no tiene ese peo. Con Maite me caso. Porque vive en Aruba y me encanta. ¿Y a Chiqui qué? Ay, coño, Chiqui, está demasiado buena. Sí. ¿Cómo? Por aquí están haciendo una seña. Increíble este programa. Sigamos. Ok. Coger, casar y matar tus amigas. Sonia Villamizar, María Antonieta Duque, Noelia Arteaga. Noelia, te mato. Tú sabes por qué. El año que viene vamos a trabajar burda y ahí te vuelvo a resucitar. María Antonieta Duque, me caso. Obvio, porque su marido trabaja en Venevisión y me van a ver muchos personajes en la televisión. Ok, ok. Y a Sonia me la cojo porque Dorado es mi jabón y ella sabe qué significa eso. Ella sabe lo que significa. Me la cojo. Me la cojo. Coger, casar y matar. Chayanne. Alejandro Fernández. Luis Miguel. Los tres están buenísimos. ¿Verdad, mujeres? Que los tres están buenísimos. A los tres me los cojo. ¿Qué? A los tres me los cojo. A los tres me los cojo. ¿Cómo te lo repito? Yo creo que puedo dejar esta así, ¿verdad? Sí. Gracias. No lo has hecho con nadie. No, con nadie. Con nadie. Contigo, contigo. Nada más. Porque sentí la vibra. Coger, casar y matar. Kiara. Hilda Abrams. La beba rojas. Esa vaina es una concha de mango, pana. Descarado. Eres un descarado. Odio lo que eres. Ok. Ok. No, me caso con Kiara. Obvio. ¿Te casaste con Kiara? Me caso con Sabrina Gómez, con Kiara. Me caso. Me cojo a quién? A Hilda. Como es una vaina de una noche, me la cojo y ya. Hilda, te amo, pero te cojo y ya. Y a la beba rojas. Lo dijo el público. No lo dije yo. Lamentablemente, bebita roja se murió. Chicas, terminamos. Coger, casar y matar. Aplausos para el increíble Dora Matzone, por favor. Descarado. Eres un descarado. Odio lo que eres. Pero amo tu descaro. Ajá, vamos a seguir. Me encanta este público. Dora, la estás pasando bien, Dora. No te veo beber. Yo estoy rico, yo estoy rico. ¿Estás rico? Ok. Dora, llegó el momento de hacer el segundo juego de este programa. Llegó el momento de hacer tapita o anís. Tapita o anís. Tapita o anís. Papelito, en algún momento de tu vida, querida Dora. ¿Cómo es que era papelito? Papelito funciona de la siguiente manera. Mira, aquí nuestro querido papá Francisco, creo que es el segundo este carajo, no me acuerdo. Sí, papá Francisco. Es el segundo, ok, perfecto. Él va a traer acá unos papeles que nos vamos a poner en la frente con unas frases. Ok. El otro va a tratar de que adivinemos qué es lo que dice acá sin decir exactamente qué es lo que dice acá. Ok. Al final del juego el que más adivina gana el otro bebe anís. Si quieres pasar porque no la estás dando, porque sientes que no vas a pegar el papelito, tapita o anís. ¿Tenemos una tapita? Coño, papá. Déjame preservírtela, preservírtela. Ok. Yo voy a empezar, yo voy a empezar para darte el ejemplo. Ok. Dame un ejemplo para poder entender. Mira, yo voy a empezar. Vamos con la primera, vamos con la primera. Vayan viendo, vayan viendo, vayan viendo. Me lo pongo acá. Vamos, tengo un minuto. Vamos, Dora. ¿Qué dice acá? Un cabello que está como prendido, como levantado, como parado. El cabello está parado. Pelo. Ajá. Ajá, pelo. Está como parado, parado, levantado. Pelo prendido, pelo parado, pelo puñado. No, pero sabes como cuando comes los, ajá, cuando comes el pollo en un palillo que están los pedacitos y te lo comes y agarras como que el palillo, el palillo, el palillo y el pedazo de pollo está ahí y entonces el pelo es como, como un pincho. Como un pincho. Pelo pincho. Pelo pincho. Muy bien. Ah, ok, por ahí va la cosa. Ya va, pero al revés. Gracias, volteala. Mierda, qué palabra tan difícil. Ay, cuando una vaina está como floja, como aguada, como no sabes que está pasando ahí. Aguegoneo. No, por ahí más o menos sinónimo. Está como la vaina como que empieza por M. Empieza por M y la vaina está como aguada, coño, que arrecho. Esto es muy fácil de hacer. Tiempo. Tiempo, tiempo. Manguangua. Manguangua. Ok, vamos con la next. ¿Cuándo? Ahora vas tú, ahora vas tú. Ok. Yo pegué una, ahora vas tú, yo te ayudo. Ok. Dale. Vamos con tapita buenísima. 3, 2, 1. Ya va, tengo que verla yo primero. No, no la veas, no la veas. Tú no la puedes ver. Ok, enséñaselo quieto. Cuando tú le das a alguien un coñacito. Golpe. No, pero cuando se lo das para que se quede, para que se quede tranquilo. Tú le das un... ¿Un carajillo? No, cuando le das a alguien para que se quede tranquilo. Un tate quieto. Dale. Qué joda, qué arrecho. Qué bueno eres en mí, mi camarisco. Ok, next. Ok. La novela en la que estuvo Sonia y Marianto que pegó demasiado. Obvio. ¿Cómo se llama? Que estaba Mimi. Voltea para que te enamores. ¡Másala! Ok, cuando un tequeño está relleno de plátano y lo venden en Maracaibo, es gordo. ¡Patacones! No, 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 no. Es un tequeño relleno de plátano, burda de gordo. Lo venden en Maracaibo. Ok. Suéplenme. Cosa redonda que lo juegan los niños. Yo-yo. Ok, y di las dos palabras. Teque y... Yo-yo tequeño. Tequeño yo-yo. Yo-yo teque. Teque yo-yo. ¡Dale! ¡Dale! Yo-yo teque. Teque yo-yo teque. Teque yo-yo teque. Tiempo. Teque. Tiempo, 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 Pasa esta, pasa esta, te pasa. Estoy como lenta, ¿verdad? ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas pegó ella? Tres y yo una. Ok. Última ronda. Última ronda, Dora Mazzone. Bebe. Creo que me vas ganando. Vámonos. Merda, ¿quién es? ¡Harry Potter! Son, son, son morochos, son twins, son unos carajos que son, nacieron en el mismo placenta, en el mismo vientre materno. Este... Son gemelos. Muy bien, los, ajá, artículos. De Harry Potter. Sí. Los, los weasley, los gemelos weasley. Mira, este guionista, de verdad, qué tipo de puta. Creo que te amo. Ajá. Yo no vi eso. Yo no vi... Next. Esta no vale, porque no sé qué coño es. No. Vale, esa no vale. Ok. To be or not to be. That is the question. ¿Ser o no ser? ¿La primera? Ser. Hasta ahí. Lo que yo tengo aquí atrás... Culo. Pero chiquito. Ser culito. Muy bien. Coño, podríamos jugar mímica. Vamos a jugar mímica o esa vaina está pasada de moda. Vamos a jugar papá y mamá, mentira. Dale tú ahora. Último, último, última. Te toca. Enséñaselo al público que me enseñas a mí. A ver. Ok. Cuando tú te... Cuando tú te tomas una... Sopa. Pero en vez de cuchara usas... El tenedor. Ok. Entonces es... Comer. Tenedor, comer. Comer qué. Comer con tenedor. No. Comer qué. Comer... La sopa. Con... Comer la sopa con... Estoy rascada, pana. De verdad. Tenedor. Comer la sopa con tres. Con trío. Con tenedor. Comer con tenedor. Dale. Comer con tenedor. Con tenedor. Dale, dale. Ay, qué fácil. Qué gafo ese... Ajá. Ok. Frase famosa que hizo Vudú en la película Secuestros Press. ¿Qué le echas tú a la arepa? ¿Qué le echas a la arepa? Queso. No. Mantequilla. Ajá. ¿Y cómo le dices? Échame. Mantequilla. Dale, dale, dale. Qué arrecho. Qué arrecho eres jugando Mímica. Pa' ver. Ya va, primero el público. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te escriben cuando te van a estafar unos dólares en WhatsApp? Tengo 550 dólares. Yo soy burda de pajo. Hola, mi nombre es Ana. Pero está bien. Aplausos para Ana, muchachos. Chicos, yo creo que me jodió Dora Mazzone hoy. Me ganaste. Bebe, bebe, que no te he visto beber. Fondo, 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 fondo. Fondo. Yo siempre estoy con el público. El público es el que manda. Así que el público dice... Fondo, fondo. Fondo, fondo. Acabo de hablarle al vaso. Viste esto. Fondo, fondo. ¿Y se hace que sí? Epa, producción. Es así. Chica, pero tocame la chicharra para que haya emoción. Tócame la chicharra. Pero no te veo rascado Estoy preocupada Ok Vamos a ver, vale, Sonia Sonia Me dijo Sonia Villamizar Solo falta que me diga María Conchita Alonso Alicia Machado ¿Cuál es la otra? Marico, que bola Sonia Se lo voy a decir a Sonia La que tiene en tu mente La tengo en tres Y cántale Y cántale Chicos, aplausos para Dora Que se está emborrachando En entregrados hoy Blanco Ellos estarán tomando Ellos Dorita Están tomando Pero fondo blanco Ha llegado el momento De hacerte la segunda pregunta Shot Dora Maxone Segunda pregunta Shot ¿Tú decides si beber o responder? Responder o beber De todas las telenovelas De todas las telenovelas en las que has trabajado ¿Cuál ha sido la peor y por qué? De todas las novelas en las que ha trabajado Dora Maxone ¿Cuál ha sido la peor y por qué razón? ¿Bebes o respondes? ¿Respondes o bebes? Bebo porque todas han sido buenas No, pero bebes acá Bebes, bebes shot Bebes el shot Respondo que mi vida Si todas han sido buenísimas No joda Estúpido Vámonos ¡Salud Dora! ¡Salud no joda! Jamás Verga Aplauso para Dora Maxone Por favor Dora ¿Cómo vas con el pipí? No tengo pipí, huevón Tengo vagina No voy a decir la palabra que usamos en Venezuela Cuca, cocoya, totona ¿Cuál? Capo de Volkswagen Capo de Volkswagen Sí Capo de Volkswagen Acuérdate del Volkswagen como era Dime si no es igualito Esa no se la sabía Mi tío Tulio a veces le decía Bolsa Mercado Yo le decía tío No vamos a cortar lo del tío Tulio No, no, no Hablemos del tío Tulio ¿Cómo le decía el tío Tulio? Bolsa de Mercado Bolsa de Mercado Pero no, no Dora ¿No tienes ganas de hacer pipí? Yo no, mi vida Tú sí, tú tienes un problema Horrible Pero horrible Tan joven y con problemas De hacer pipí Tan joven Tan joven y con problemas de próstata Pero en todo caso Queridos amigos de Valencia Llegó el momento de hacer el segundo pipí break del programa Vamos a hacer pipí Volvemos en minutos Por favor Un aplauso para Dora Maxone Ok chicos Voy a hacer contigo querida Ajá La verdad o reto Pepsi ¿Verdad o reto Pepsi? Adivina qué En colaboración con Pepsi Obvio En colaboración con Pepsi Ok ¿Cuál es la verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¿Qué quieres hacer? ¿La verdad o el reto? ¿Verdad o reto? Sencillito Cortesía de los panas de Pepsi Yo no he visto este espacio ¿Cuál es lo más fácil? Dime qué es lo más fácil No, tú eliges Yo elijo ¿Quieres la verdad o quieres el reto? Reto ¿Verdad? Reto ¿Cómo es la vaina? Reto Mira qué bello el valenciano Reto Ok, el reto es Yo no sé en qué pedo me estoy metiendo Pero date ¿Estás segura que no quieres la verdad? Es que no sé nada Ya estás a altura Ok, el reto es Que tenemos que grabar Ya mismo Un TikTok para tu cuenta ¡Sí va! ¡Sí va! Quiero llegar a 3 millones de seguidores Pero no sé qué hacer Tú eres la experta en esta vaina A ver Jonathan ¿Qué hacemos? Vete Jonathan Súbete Sí, Jonathan Sube Aquí se están rompiendo todos los moldes No, no, dale, dale Déjalo que suba Jonathan Busnego Mi productor Ven, Jonathan ¿Qué? Le presento a Jonathan Por favor, un aplauso para Jonathan Él produce todo el contenido que hacemos en TikTok Ok Mi vida, ¿qué hacemos? Va, va, va Va, va Va, va Un día de suerte Ajá ¿Me levanto? Chicos, esto es un peo profesional al parecer Tres y 28 de la madrugada Acción Adiós, like, birthenarkt Ah, ¿víde no a nadie ¿Va, va, 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 va? ¡Va, va, 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 be Desmayate Sí ¿Jugabas tragamonedas? Sí ¿Por qué? Porque llegó el momento de hacer el tragamonedas de micasino.com Llegó el momento de hacer el tragamonedas de micasino.com Gracias, por favor, muchísimas gracias Dorita Dorita Ok, ¿qué pasa acá? Vamos a jugar el tragamonedas Y lo que salga lo tienes que hacer, Dora Tragamonedas, tragamonedas, tragamonedas Haz una imitación de Bad Bunny o shot de anís Dora tiene que hacer una imitación de Bad Bunny o beberse un shot de anís Gracias a los amigos de micasino.com Una plataforma de apuestas y casino online 24 horas, Dora Quiero que sepas que si tú te metes en micasino.com Y metes cualquier suma de dinero, te la duplican en micasino.com Si tú metes 100, te dan 200 Si metes 150, te dan 300 Hasta ahí Porque ya es mucho Entonces, si juegas en micasino.com Hasta 150 Te duplican esa cantidad para que sean 300 dólares Y lo puedas jugar, apostar y hacer lo que te dé la gana Dora En tu caso, ¿qué quieres hacer en este momento? ¿Hacer una imitación de Bad Bunny o hacer un shot de anís? Coño, prefiero rascarme con el anís porque de verdad que es Bad Bunny ¿Cuál? ¿Bostezo? ¿Y qué me gano con eso? Eso es lo que hace él, Bad Bunny lo que hace es bostezar Yo no entiendo el éxito de ese carajo Cuando tenemos un Cervando y Florentino que son demasiado arrechos Ajá, Bad Bunny, bostezo ¿Dónde está Titi me preguntó? Titi me preguntó Titi me preguntó si tenía mucha novia Tenía mucha novia Titi me preguntó si tenía mucha novia Tenía mucha novia Perdón chicos Vengo a la sigue, sigue Patricia Nicole La otra verga Vos te amo Dora, 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 Dora Matzones De mi amor Ay, soy su amor Tómete tu shot de anís porque, porque la cagaste Qué horrible la cagué Pregúntame una de Cervando y Florentino Dale, 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 sin pensarlo Sin respirar por la nariz para que sea más fácil Dale, dale Respirar por la nariz con anís Aplausos de verdad No de mentira Soy la alarma del hotel Dora Matzones Mírame los ojos, mírame los ojos No me digas, no me digas la cifra No me digas la cifra Háblame despacio Escúchame, escúchame No me digas la cifra Solo dime el proyecto Por el cual Te han dado más billete en tu vida No me digas la cifra Dime cuál fue el proyecto por el cual más te pagaron billete en tu vida Pero puedo decir la marca Sí Polar Pelsa Titi me preguntó Si tengo muchos novios Muchos novios Salud vale, salud por Polar Salud por Polar Salud por Polar Y no es aladera de bolas Se quedaron en Venezuela Lorenzo, ¿cuándo vienes a entregrados, marico? Eso sí es a la bola, ven Bueno, yo te acompaño ese día Y soy otra a la bola Te acompaño ¿Me acompañas ese día? Sí, te acompaño ¿Le tienes quesito a Lorenzo? Ay, marico ¿Por qué dices eso? Pregunto Yo pensé fue en el billete Que es lo que me da queso Trepa Dora, coño de madre Salud por eso Salud por eso Por el billete El billete mata galán Querida Dora Ha llegado el momento de jugar Ajá Daltónico y borracho Un nuevo juego que vamos a tener en este momento en el programa ¿Cómo funciona? Aplausos, aplausos, maricos Amén Daltónico y borracho Querida Dora Ajá Yo voy a ponerme acá unos papelitos Que tienen palabras escritas Y esas palabras son colores Ok Pero tú no me tienes que decir el color que está escrito Ok Sino el color en que está escrita la palabra ¿Sí me entiendes? Mierda, no Por ejemplo, mírame a mí, mírame Exacto Aquí de repente Te va a salir Ríete, ríete Me río, me río Me río, me río Me río, me río No me río No me río Mierda, de verdad Aquí de repente Te puede salir la palabra azul Ajá Pero la palabra azul Va a estar escrita en rojo Lo que tú tienes que decir no es azul Es rojo Tú tienes que decir el color Es que en que están escritas las palabras No las palabras ¿Ok? Dame un ejemplo Vamos a arrancar Dame un ejemplo Vamos a arrancar con daltónico y curdo acá Vámonos ¿Aquí qué hay? Ajá, ¿qué digo? ¿Qué hago con eso? Tienes que decir Mírame Tienes que decir en qué color está escrita la palabra No cuál es la palabra El color está escrito en azul ¿En qué color? Azul Azul ¿Por qué no, no, no? Ok, esta fue de prueba Vamos a arrancar Ahora sí Ahora tiene que ser rápido Rápido, rápido Mírla Vamos Blanco Verde Blanco Estás haciendo trampa Fucsia Naranja Le está echando bola Azul Amarillo Azul Blanco Blanco Ay, coño, coincidió No, este es gris Bebe 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 Exacto, parece blanco Pero es lo que él dice Vamos, vamos ¿Ese qué color es? Beige Eso es beige Ayúdame, Manuel Yo no entiendo ese color Dora Beige No, este es color No es No, este es color Tique Metro Cuando se te fue un peito Como con color En el interior ¿Sabes? no sé porque yo soy de verdad demasiado dama un peo como como no no sé cómo vamos a seguir ya no sé qué va a ser o no más o no más esa mierda es orange o sea naranja esa vaina es amarillo esa vaina es verde esa vaina azul chico esta carajala partió y yo borracha daltonica jamás quién quién coño es daltonico aquí en valencia ha llegado el momento de hacer la tercera y la última pregunta shot de este programa qué quieres que haga mírame al iris no a la córnea al iris del ojo o sea marico verme al iris del ojo olvídate la pestaña por cierto aquí está una maquilladora maravillosa de valencia que se llama joe mi vida no recuerdo cuál es tu historia pero se llama joe me maquilló entonces no veas la pestaña ni veas el ojo verme el iris te veo el iris atraviesa me y ve hasta el cerebro me salió un chinazo me salió que atraviesa me y veas la pestaña editor de entregrados porfa pásame ese momentico el programa por favor en que ahora dice atraviesa me atraviesa me ese va a ser el título atraviesa me dale pero cántalo con fuerza atraviesame tan 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 yo te voy a hacer dorita dora de mi vida de meliris revista que tengo ahí en la casa de mis papás en caracas ajá medio medio pegada página con página no sé no sé no se despegan bien ajá comenzó con la chuleta fácil ok chuleta dora te tengo una pregunta la última pregunta shot de este programa ajá tú decides si quieres responder o si quieres beber beber o responder ajá tú haces lo que tú quieras hacer dora actor o actriz más insoportable con quien hayas tenido que trabajar y por qué actor o actriz más insoportable con quien hayas tenido que trabajar y por qué razón dora matzón es tu última pregunta shot que decides hacer responder o beber beber o responder marica todos son insoportables todos no voy a beber marico porque no voy a dar nombres hay un gentío mi vida es que mira en televisión lo que pasa es que hay un montón de actores un montón de actores que nunca cállate no se saben las letras llegan tarde perdóname pero que una vez llegaste tarde a radio caracas estábamos haciendo y es que nadie me dirá cómo quererte una telenovela que la están pasando en televen por cierto me va a bloquear pero es que el marico llegó tarde a una pauta manuel es la primera vez que dora matzones se emborrachan entre grados y que viene a valencia yo diría yo diría que nos tenemos que tomar el shot para terminar esta vaina como es sí o no ahora vámonos pues bébetelo conmigo vámonos salud vamos a beber por valencia muchachos gracias por venir la noche de hoy esto fue entregrado rascamos ahora matzones sí o qué sí o qué salud muchachos bien salud ay no sé cómo quedó este programa dios mío que dije tú escuchaste lo que dije ay tengo hambre pero me trajiste pollo también hay pollo ay Dios mío ay Dios mío Déjecí un saludo todo saludo te mal